¿Qué puede ser más interesante que nosotros? Oigan, ¿qué están viendo todos? ¡Qué horror! ¡Es horrible! ¡Escóndanme! Amigo, contrólate. Estás avergonzándome. Estas cosas no están vivas. Ya sabía. ¡Tarsán! ¿Tarsán? ¿Tarsán? Hola. ¿Qué puede ser más interesante que nosotros? Oigan, ¿qué están viendo todos? ¡Vengan, miren esto! ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¡Vengan, miren esto! ¿Qué es eso? ¿Qué será?